El comportamiento inusual de una niña de cuatro años levantó las sospechas de que algo no iba bien. Fue así que en 2019 la menor reveló que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor. Se puso muy irritable, no podía dormir, se levantaba con pesadillas en las noches gritando. En una de las visitas, al momento de regresar, la niña me dice que su papá le había tocado sus partes íntimas. La madre llevó a la menor a una especialista para que le realicen exámenes médicos. Y efectivamente la doctora me dijo que sí, que la niña presentaba todos los síntomas de un abuso sexual. Enseguida puso la denuncia, sin embargo en la fiscalía el proceso se estancó. Pasaron muchos fiscales, casi entre siete a ocho fiscales, incluso uno de ellos no nos daba el expediente. Después, en el año 2022, la fiscal formula cargos luego de haber asistido ya a Defensoría del Pueblo, porque no entendíamos por qué en un caso que tenía todas las evidencias no formulaban cargos. El juez ordenó una audiencia de juzgamiento, pero esta fue cancelada dos veces. Desde el año 2023 hasta ahora no hemos tenido audiencia de juzgamiento. Nos llega un correo indicando que difiere en la audiencia porque no hay un juez y que ellos tienen otra causa más importante en ese momento. Y nos daban fecha para este 16 de octubre, que la audiencia se vuelve a diferir porque no hay el juez. Para el abogado de la víctima el caso presenta varias irregularidades, porque no es normal que pasen seis años y no exista un juzgamiento. El caso es el número 17571, 2022 es el año y el número del proceso es 00824. Dos años, cuando hay casos que desde que se comienza con la denuncia y hasta que hay una sentencia no pasan más de un año. Por ello solicitan apoyo de las autoridades para que esta diligencia se ve lo antes posible. Menos nos den una audiencia justa, que por lo menos nos den una fecha de audiencia y que ellos vean toda la evidencia que yo tengo. Que una familia se merece justicia, una familia se merece conocer la verdad. La familia de la víctima pide apoyo a fundaciones que defiendan los derechos de las niñas y mujeres para que este caso no quede en la impunidad.